Tranquilo, no te contas nervioso, tranquilo Tranquilo, no te contas nervioso, tranquilo A ver, nosotros solos, arriba Tranquilo, no te contas nervioso, tranquilo Tranquilo, no te contas nervioso, tranquilo Tranquilo, no te contas nervioso ¡Abir, abir, abir, abir! ¡Abería entonces, no te contas nervioso! ¡Gracias! 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 Vicio Mi miedo fue a estar al menos en el viento que ha feito con todo vicio Que la vicio que está en el brazo de lutería con todo vicio Sale la coche al cuadrando con cualquiera que no se traduce Y no lo pein a cubantear y en tu mundo como cuenta de tu gente Si mi tío no quiero estar Vivo yo vicio Si mi tío no quiero nada En tu casa, en tu cama, en tu casa, en tu cama Vivo yo vicio Se me dejo Capitines y planetas Y estaba loca por poco Sante ese marzo Como lo que le sigue del poco Me acuerdo de sus sombras El dolor es un tabaco Fíjera de 3 Y he sido muy contento, en la línea moderna, en un carrero concreto Y ahora en la arena de esta paz, no está bajando ese grato Parecibado y discometa, según los años Y ha vuelto a que la vida, el destino se ronda de ti ¿Quién lo váis? ¡Vamos a mí! ¡Vamos! El pasillo un poquito más grande Que corra el aire, que corra el aire Que corra el aire, que corra el aire Que corra el aire ¡Vale! ¡Hola! Este es el perro de Nacional de España ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, aquí los picos! ¿Dónde están los picos? ¡Viva, aquí los picos! Vamos a empezar un pico de la chica La chica, la chica A poner ellos ¡Viva, aquí los picos! ¡Viva, aquí los picos! ¡Viva, aquí los picos! A ver, sonidos A poner ellas ¡Viva, aquí los picos! ¡Viva, aquí los picos! Pundo y mini-pundo para el equipo de... Para el equipo de las chicas. Chicos, hay que cantar un poquito más fuerte. Chicas, vais ganando, pero no confíéis. Vamos a ver esas chicas. ¡Vamos, vamos! Campana sobre... ¡Venga, saltando arriba! Y sobre campana burla. ¡Azómate a la ventana! ¡Venga, saldillo en la burla! ¡Ven, campana se veré! ¡Que los anteriores tocan que vuelvan a tocar! Muy bien, chicos, podéis ganar. Podéis ganar. Os lo voy a poner fácil para que cantéis fuerte. Para que cantéis fuerte. ¡Pero mira como bebe! ¡No te hay que ser venido! ¡Pero mira como bebe! ¡No te hay que ser venido! ¡Ven, ven y ven y vuelven a beber! ¡No te hay que ser venido! ¡No te hay que ser venido! Pundo y mini-pundo para el equipo de... Los chicos Chicas Vamos a ver Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé que podré ganar Chicos Yo sé Yo sé Yo sé que podré ganar Vamos a ver esas chicas Vamos a hacer un poquito más difícil Habrá que cantar saltar las palmas A ver cómo hacemos esto A ver cómo vemos Vamos a ver por ejemplo Un elefante Se va a dar de agua Sobre la tela de una araña Como veía que yo se caía A ver esos dos elefantes Saltando a la araña ¡Vamos! 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 Dos elefantes Se va a dar de agua Sobre la tela de una araña No se veía que yo se caía Bueno, no hay dos valores de paz Bueno, con más de la patria vale yo creo, ¿no? Bien Chicos Chicos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ganar o no vamos a ganar? Chicas, ¿váis a ganar o no vais a ganar? ¡Bien! Chicos Atentos Una alemana Una alemana Me la creyaba Sobre la tela de una araña A ver dos alemanas A ver dos alemanas Vamos a hacer una pequeña votación Vamos a hacer una pequeña votación Y... Sin... Sin...